Venga monstruos, juntad nuestras tarpas y tirad, el baile, el monstruo, bailad, el mejor de la ciudad. De dos en dos taconeando y moviéndote al compás, a un lado, al otro, saca tus tarpas y súbelas. Otra vez moviéndolas el ritmo y seguirás, a un lado, al otro, a un lado, al otro, y súbelas. Así que monstruos, juntad nuestras tarpas y tirad, el baile, el monstruo, bailad, el mejor de la ciudad. Venga ya, céntrate, no es fácil más lo harás, salta, zarpas, cuenta tres y súbelas, gruñendo y vuelta atrás. A bailar como yo, el alma tú pondrás, salta, salta, tarpas, tarpas, cuenta tres y súbelas, gruñendo y vuelta atrás. Así que monstruos, juntad nuestras tarpas y tirad, el baile, el monstruo, bailad, el mejor de la ciudad. Es el mejor de la ciudad. ¡Yeehaw!